A continuación pasamos a esta interesante actividad y es que por segundo año consecutivo Judith Valdés, comunicadora, amiga nuestra, viceacaldeza, realiza la caminata Mujeres Camino a la Historia. Fue realizada este año con motivo al Día Internacional de la Mujer ya por segundo año, organizada por Judith Valdés. Cientos de mujeres que pertenecen a diferentes organizaciones, centros educativos, empresarias, amas de casa, profesionales, estudiantes, dirigentes comunitarias, juntas de vecinos, comunicadoras, instituciones públicas y privadas, pues levantaron su voz a favor de la mujer, sus derechos e igualdad de condiciones en nuestra sociedad. Muy bonito evento y aquí tenemos un reportaje para ustedes. Son gracias al Grupo Terrestra, al ingeniero Hugo Pérez que nos está apoyando en esta caminata. está apoyando a todas las mujeres mocanas de la provincia de Svallat y del mundo con estos bichers para que podamos caminar con este símbolo acá de Mujeres Camino a la Historia. ¿Por qué Mujeres Camino a la Historia? Primero, porque como Mujeres Mocanas estamos haciendo historia con este levantamiento de nuestra voz en el día de hoy por la igualdad. Hoy es Día Internacional de la Mujer. Ayer era Día Internacional de la Mujer. Fue construida en la gestión del Dr. Rubén Lulogito y constituye un homenaje y legado del Dr. José Francisco Peña Gómez en su lucha por la democracia en nuestro país. En este diseño original se exhibían las banderas de los países originarios de algunas importantes familias mocanas. Los mismos deberes que tienen los demás. A luchar ni un paso atrás. A mitad de la fría, a mitad de la gente, 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 a mitad de la gente. ¿Por qué estás caminando? Por todas las mujeres que se aborden, especiales y masculinas. A mitad de la gente, a mitad de la gente. A mitad de la gente. Tiene que existir la igualdad de la mujer y el hombre. Aquellos maristas políticos corruptos y perversos que quieren mantener la desigualdad, para que entiendan que la sociedad está cambiando. Por un futuro mejor, por toda la generación. Por las que no tienen voz. Por mi madre, por mi hija, por mis hermanas, por todas las mujeres del mundo. Por el respeto. Por todos nuestros derechos. Por mi hermana, Rocío Paulino, y mi madre, Ángela Burgos. Muchas de estas mujeres caminaron por una causa y por otra mujer a la cual admiran. La ruta pasó por monumentos históricos de la ciudad con el objetivo de alimentar conocimientos en cuanto a los mismos y las personalidades destacadas que aportaron al desarrollo de la libertad de moca y al país. Como apoyo, se le entregó un brochure a cada participante con pequeñas reseñas históricas de cada lugar y otros datos importantes de la provincia. Para el cierre, la vicealcaldesa Judith Valdés dijo sentirse más que feliz por el involucramiento de tantas mujeres en esta causa justa por la igualdad. Les agradeció su participación y colaboración también de la Policía Nacional, la Gobernación y el Intran. Gracias a Judith Valdés y a todo el equipo por invitarnos. No pudimos estar presentes ahí, pero aquí estamos presentándoles el reportaje a ustedes para que tengan la oportunidad de ver la cantidad de mujeres que se dieron cita allí. Y pues es una forma de llamar a la conciencia de toda la población de que tenemos nosotros que cada día promover la igualdad y de nosotras como mujeres empoderarnos y trabajar por nosotras.